Información extraída del archivo verde final de la computadora de Laura Terán revela cómo Alianza País pagó en efectivo a cantantes y seguridad utilizada para la campaña electoral, gastos que al parecer no fueron justificados. Daniel Borja nos tiene un informe. Adelante, Daniel, buenas tardes. Según información recuperada de la computadora de Laura Terán, el archivo verde final revela información importante en donde se habría cancelado con dinero en efectivo seguridad y cantantes para la campaña política de Alianza País. En el siguiente reportaje le contamos más detalles. En cuatro años, desde el 2012 al 2016, el movimiento Alianza País tuvo ingresos en efectivo de más de 6.720.000 dólares. Es así como todos los movimientos, transferencias y asignaciones y recopilación de fondos se registró en el archivo verde final. Son 3.148 documentos digitales de 18 personas y empresas aportantes a las cuales se las ubica con códigos que van de B1 a B18. Para la Fiscalía, el pago en efectivo y el cruce de facturas dibuja toda una estructura de sobornos que se construyó alrededor de la entrega de contratos en obras públicas. Toda esta información recopilada es parte de las 69.000 hojas que la Fiscalía aún se encuentra analizando del archivo verde final, en donde se esclarece claramente cómo se forjó toda una estructura para el manejo de aportes y entrega de dineros para la financiación de la campaña política de Alianza País, y así también para sostener toda la estructura de la denominada Revolución Ciudadana, y que también a través de estos datos se conoce que de acuerdo a las nomenclaturas, se identifica ya al expresidente Rafael Correa como quien conocía y autorizaba las transferencias y asignación de recursos para estas actividades. Toda esta información que ha sido recuperada por parte de la Fiscalía podría incluso vincular a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, que aún no han sido nombrados en esta investigación. Ahora el caso se llama Caso Sobornos 2012-2016, y que se espera en los próximos días se realicen más vinculaciones. Hasta aquí el informe que les hemos preparado. Muy buenas tardes. Gracias.